¡Pico! La visión de la cija de hoy es crear una base super segura. Pregúntame, pregúntame, pregúntame. Te pregunto, ¿quién va a ser? ¿Quién nos va a atacar? ¿Quién va a ser el pobrecito que va a venir a ser derrotado por nosotros? ¡Nam, nam, 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 nam! ¿No me entendiste? Muy mal ahí, muy mal ahí. No sabes hablar idioma meche. ¿Quién nos va a atacar? Te dije con este super idioma meche. Va a ser... ¡Let's... ¡Gigante! 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 ¡Moderosa! ¿Así de gigante? ¡No! ¡Mide lo que tú mides, pero multiplicado por cien, chico! ¿Llegas a la nube? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí así, chico. Así que debemos que estar protegiendo nuestra base. Ah, ah, no tenemos base. Pues la vamos a tener que crear, chico. Pues, pues, ¿qué esperabas? ¿Que la íbamos a tener ya hecha? Pues no. Venimos huyendo. No la tenemos, chico. No la tenemos. A ver, vamos a estar haciendo esto y vamos a ver si somos muy geniales para estar sobreviviendo a Alex Brine. Si no conocen a Alex Brine, es Alex, la de Minecraft, pero está convertida como Aerobrine. Y aparte, es gigante. Así que, chico, es muy, muy poderosísima. Así que vamos a estar poniendo todo, todo resguardadito, ¿ok? Entendido. Entonces, ¿es alguien malo o muy malo, no? Muy mala, muy mala. Es como una Aerobrine. Pero lo que está peor es de que, como te dije, es grandota. Literalmente, si te ve en el piso, te puede estar pisando, te puede estar apachurrando. Y vamos a poner esto, mira, chico. Esto de metalcito. Oh, eso, eso, eso se ve genial. Ok, nuestro techo. Apachurrado. ¿No quieres ser apachurrado? Nuestro techo, chico, va a ser de cristal. Pero un cristal de color naranjita para que parezca que sea tu cabeza, chico. Vamos a ponerle de naranjita de este colorcito. Listo, listo, listo. Lo ponemos de este colorcito. Y va a quedar súper, súper poderosísimo. Así que, chico, vamos a tener que también crear nuestras súper armillas. Vamos a agarrar armillas. Ahorita yo las voy a poner para que ya luego, luego las tengamos. Porque el anochecer llegará y nos estará atacando. ¿Nos desvivirá? No lo sabemos, chico. ¿Tú crees que nos desviva? No creo que nos desviva porque nuestra base va a ser la más segura de todas. Ok, pues es un reto de la base, ¿no? Debemos que sobrevivir. Ahí rompí esto. Ok, vamos a poner esto. Debemos que estar sobreviviendo. Y si no sobrevivimos es porque no dejaron su manita arriba, bebecitos y niñas. Así que dejen su manita arriba en este momento, por favor. Déjenla, déjenla. Les voy a costar cuatro segundos. Un segundito, dos segunditos, tres segunditos y cuatro segunditos. Gracias a todos los que dejaron su manita arriba. Estos son los verdaderos que quieren que yo y Tico le ganemos a esa Alex Prime. La poderosa, la grandota y la de ojos blancos. A ver, vamos a poner por aquí esto. Listo, listo, listo. Lo ponemos. Y con esto tenemos nuestro super piso. Vamos a estar poniendo nuestras camas para poder estar reapareciendo. Porque si Alex Prime nos está explotando la casita o nos está golpeando o nos está pachurrando. Necesitamos un punto para regresar. Así que tenemos nuestras camitas. A Tico le voy a poner su super dinosaurio. Ya ven que a Tico le encanta. Le gusta la pasión. Se pone bien feliz. Se pone bien happy. Tener a su nugget. Acá está su nugget. Y yo no tengo ninguna mascota. No puede ser. Bueno, tengo a Bartolo, ¿no? Sí, es a Bartolito. Sí, pero no tengo ningún juguetito para que me acompañe. Voy a poner una vaca al lado de mí. Ven acá, vaquita. Va a ser mi vaquita. Ahora serás mi juguete. A ver... Oh, no, mira. Acá hay un tigre. Mejor voy a agarrar un tigre. Acá está. Tigrecito. No, tigrecito. Tigrecito. Ahí está. Se va a llamar. No se quiere que la quito. No. Este sistema de seguridad. Bueno, este sistema de ataque. Si nos atacan... Mira. Podemos levantar esto y dispararles. Y aparte vemos por ese... Y este sistema aquí entre los sueños, tico. Es un secreto. Es top secret. Top secret. Andas de mañosito, tico. Andas de mañosito descubriendo cosas locas, ¿eh? Algún día te enseñaré mis secretos. Algún día. Ok, ok. Vamos a poner para que sea un reto de la base segura. Pues debemos estar poniendo cosas que nos protejan, tico. Vamos a estar poniendo cositas que nos protejan. Vamos a estar poniendo también estas cosas que nos protegen mucho. Así podemos ver a ver si en algún momento esa Alex Brain queda en una telaraña. Y la atrapamos. Mientras tú pones estas cositas acá afuera, tico. Yo voy a poner nuestro armamento, ¿ok? Vamos a poner uno por acá. Uno por acá. He entendido. Misión recibida. Misión súper recibida, tico. Eh, 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 eh. A ver, vamos a agarrar esto. Agarramos esto. Agarramos esto. Agarramos esto. Agarramos esto. Y esto. Y esto. 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 Y esto. Yo quiero. Yo quiero. Un pecuesto. También eso. Pecuesto. También eso. El payaso eso. No me digas que el payaso eso va a venir, tico. No me digas eso. No, me das miedo a los payasos. Ah, me das miedo a los payasos. Eh, pero tico, a ti te da miedo todo aquí en Minecraft, ¿no? Eh, sí, mira. Pero también los payasos. Pero más los payasos. Ah, ah, ah. Bueno, sí. Los payasos son muy, muy, muy malvados. Son payasotes. ¿Sabes que el payaso eso antes estaba mucho en Minecraft y se metía a las casas? Vamos a cerrar la puerta. Aquí no entra ningún eso. Y aparecían los baños, imagínate. Pobrecito de bebé. Qué bueno que no tenemos baño. Qué bueno. Es verdad. ¿Dónde vamos a hacer nuestras necesidades de calabaza y de gato? Ahí en el arbolito. Oh, en el árbol. En el árbol. Tico, vamos a tener dos. Vamos a tener tres disparos para esta. Dos y dos. Dos disparos de bazooka. Así que hay que tener mucho cuidado para ver cuándo las usamos, ¿ok? Entendido. Listo. Y ahora necesitamos nuestra armadura. Que nuestra armadura Super Ninjas va a ser una armadura normalita. Vean. Vamos a agarrar esto, esto y esto. Va a ser dos armaduras combinadas, Tico. Así que tenemos todo esto. Y con esto ya tenemos nuestras super herramientas para estar luchando contra Alex Brine. Vamos a ver cómo queda todavía nuestra gran base segura. Oh, nuestro reto de la base. Se ve como que le falta un poquito. Le falta un poquito. La verdad, le queda un poquito, se queda un poquito vacillita. Pero si les gusta este video, yo y Tico estaremos haciendo más bases seguras. Así que dejen muchos likes porque seguramente tendremos una nueva temática en el canal de estar creando bases, bases, retos de la base contra bicharracos super malvados, ¿ok? Así que vamos a poner esto por aquí. ¿Listo, Tico? ¿Estás preparadísimo, Tico? Estoy preparadísimo. Me llegó la notificación que están por acercarse. Pues como di... Oh, ok. Pues entonces ya viene la noche, se acerca, Tico. Porque ella solo aparece de noche. Vamos a dormir a esperarla. A ver si se cree tan poderosa. A mí me inundé. Ay, ay, ay. Pues qué tranquilidad, Tico, eh. Sí, sí, despierta. Ay, despierta. Mira lo que está allá al fondo. Pues ya llegó, ya llegó. Oh, la veo, la veo, la veo, la veo. Le veo las patitas. Vean, vean, esa, bebecitos, ninjas, calabazas y calabazos, gatos y gatitas. Esa es la poderosísima Alex Brown gigante. Está llenísima de sangre. Es malvada. Ya no es buena. Ya no es esa Alex tan tranquilita que es la protagonista que anda aquí en Minecraft, que anda acompañando a Steve y todo eso. No sé por qué se volvió malvada, Tico. No lo sé, eh, la verdad. ¡Vean, Michi! Estoy listo. ¡Ah! ¡Para la pantalla! ¡Preparadísimo! ¡Perfecto! ¡Oh, se quedan muy bien los cascos, Tico! ¡No había visto eso! ¡Ah! Se quedan facheros. Muy facheritos. Ok, Tico. Ve, no se ha dado cuenta que tenemos nuestra base, así que nos vamos a acercar lentamente y cuando nos acerquemos le vamos a dar un golpe y correremos para acá, ¿ok? Ah, he entendido. Ok, primero. Técnica ninja. Ni, ni. Ni, ni. No, no, no. Agacharos, agacharos. Ah. Ahí. Técnica ni, ni. Camuflaje, vean. Alex Prime gigante. Lo dice su nombre. No lo digo yo. Lo dice su nombre. Sotie tiene los ojos negros. ¡Oh! ¡Métete tú, métete tú! ¡Corre, Tico! ¡Corre! ¡Métete, métete acá, métete acá! ¡Ay, no! ¡Wow, wow, wow! Ok. ¡Ay, ay! Tú, tú, aquí, súper tigrecito, aquí te quedas, ¿ok? No te muevas. ¡Perfecto! Aquí te quedas. Y también tú, Nugget, porque si no, Tico, se va a poner triste. Ok, Tico. ¡Vamos! ¡Vamos por ella! ¡Ahora sí! Ya les avisé a nuestras mascotitas, nuestros peluchitos, que no hagan nada rarísimo. ¡Toma, Lesbryne! ¡Eh! ¡Quiero huir, quiero huir! ¡Wow! ¡Cuidado, Tico! ¡Quiero huir! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a nuestra base, Tico! ¡Que es un reto de la base! ¡Corre a nuestra base! ¡Eh! ¡Me atrapó! ¿Cómo que te atrapó? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Te está viendo, eh! ¡Te ves desde lejos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ven para acá, Lesbryne! ¡A ver si tan poderosa eres! ¡Ven por nuestro super base! ¡No, creo que le tiene miedo a nuestra base, Tico! ¡A ver, la voy a aventar a nuestra base! ¡Vamos para allá! ¡Andere! ¡Lo guiamos y ahora la aventamos para allá! ¡Toma! ¡Súper! ¡Súper disparo, Super Michi! ¡Pre, pre, 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 pre! ¡Oye, oye, oye! ¡No veo nada! ¡Me ciega con... ¡Deja, Michi! ¡Explosiones! Oye, ¿ya viste que tus ojos están horribles, Tico? ¡Sí, tiene mucha sangre! ¡Ven a Tico! ¡Anda luchando! ¡Como un gran guerrero! ¡Del bosque! ¡Tico es poderoso! ¡Tico se podría convertir hasta en un golem con esa máscara que tiene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¿Y si cambio mi cuerpo de hierro me vuelvo a golem? Tal vez sí, tal vez sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Eh, ya se acercó a nuestra base! ¡Vamos a ver si nuestra base es poderosa, Tico! ¡Métete, métete, métete! ¡Corremos, corremos! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ay, se va, eh! ¡Le tiene miedo a nuestra base! ¡Eres una cobarde, Arrededit's Brine! ¡Au! ¡No, Tico! ¡La rompió! ¡Hemos fallado! ¡Rampió nuestras defensas! ¿Ramudió? ¡Ah! ¡Oh! ¿Se podría decir que somos tan poderosísimos que la desvivimos? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esta es mi vida, pero no ha desaparecido! ¡Así que seguramente la tendremos en otros videos! ¡Pero si dejaron su super like! ¡Sugarrita arriba! ¡Recuerden que el canal de Tico está en la descripción! ¡Al igual que todos los bebecitos! ¡Para que vayan y los visiten! ¡Se diviertan! ¡Y recuerden suscribirse aquí en este canal! ¡Para no perderse ningún video de la Let's Brine! ¡Nos vemos en un siguiente video, Tico! ¡Es que le vas a hacer a la casa! ¡No! ¡Mi casa! ¡Chico! ¡Casi le das a nuestros peluchitos! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Está mi vida adentro! ¡Sí! ¡Allí están! ¡Tigrecito y Nanget! ¡Están a salvo! ¡Están a salvo! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Mechip! ¡Para! ¡No! ¡Menn NPC! ¡Cercandoche! ¡El futuro viene ya! ¡Para volar! ¡Date tiempo ahora! ¡Unidos los bebecitos! ¡Po triunfaremos! ¡Con niching! ¡Que llegaremos al final! ¡Gracias!